Bueno, sí, todos tengan muy buenos días. Llegó Marito y su salsón aquí en Renovación en su Salsa. ¡Díselo! ¡Estamos listos, estamos listos! Es que todo es muy bueno a ti, mi amor. Y es verdad. Aquí estamos tú y yo, con los labios hinchados, de tanto besar y besar, de tanto haber amado. ¡Mallito! Aquí estamos tú y yo, empapados de sudor, regresando de la fantasía que produce hacer el amor. Y hoy todo se adhiere a mí como la hiela y después todo me duele a ti. Todo me duele a ti. Mis labios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo. Sobre una nube parece que vuelo. Y Renovación lo canta fuerte, dice. ¿Por qué? Y es verdad. Tu cara que ha apoyado en mi pecho, mi amor. Mi cuerpo está bajando tu cuerpo. Y aun cuando termino, te tengo. ¿Y cómo lo canta fuerte, dice? ¿Por qué? O sea, todo me duele a ti, mi amor. Tu sudor, tu fragancia. Pero me y tu pelo es para mí. ¿Y dónde está la mujer de Solterra que viene a una uya? ¡River! Mis labios, mis manos, mis dedos. Mi espalda, mi espalda, mi pecho y mi pelo. Sobre una nube parece que vuelo. Porque todo me duele a ti. Tu cara que ha apoyado en mi pecho, mi amor. Mi cuerpo está bajando tu cuerpo. Y aun cuando termino, te tengo. Porque todo me duele a ti. Y aunque estés lejos de mí. Tu labia se agarra a mi piel, como la hiela. Y aunque estés lejos de mí. Todo me duele a ti. Y aunque estés lejos de mí. Recuerda que ese amor y ese corazón será para ti. Y es que todo me duele a ti. Y es que todo me duele a ti. Y no puedo dejar de pensar en ti. Estoy lejos de mí, todo me duele a ti. Mis labios, mis manos, mis dedos. Y es vueltas, mi pecho y mi pelo. Mi Gemma están bajando mi pelo. Ya perdón y amor. Obis. Mi acuerdo e romántico. Parito y su salsa. Otiñano. Saludos para los besucones Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro por la carretera Y de pensar en ti todo no me llega Y es que todo mami me huele a ti Y sinceramente no puedo dejar de pensar en ti Todo me huele a ti Ay vuelve que tu sabes que no hay otro corazón Que alimente todo ese amor Y es que eres tú Y se te acabó el almacenamiento interno Porque te lejos de vivir Y todo me huele a ti Eres todo magia Y eres todo fantasía No sé qué has hecho con mi vida Junto Es verdad mi amor Es que todo me huele a ti Marito y su Sansón Llegamos aquí Al point que está de moda Llegamos a Renovación ¡Bum! ¡Bum!